Listo. Bueno, ahí quedo grabando, entonces ahorita sí voy a buscar la diapositiva. Les decía, llevamos media hora de clase, como cosa rara, ya los años me traicionan, los años ya me traicionan, me hacen pasar un mal momento. Estaba olvidando grabar, dije cosas muy interesantes sobre la geopolítica, pero le damos inicio a la clase con la temática de hoy. Elementos constitutivos del Estado colombiano. Ya están viendo nuevamente la diapositiva ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, les decía, bajo el concepto de geopolítica, bajo el concepto de constitución política, bajo el concepto de Estado como ente soberano, surgen todos los elementos que en Colombia o en cualquier parte del mundo, sea un Estado democrático, sea un Estado unitario, sea un Estado federado, sea un Estado enmarcado en conceptos sociocomunistas, pues tendrá unos elementos que lo constituyen. Tendrá unos elementos que no solo tienen un reconocimiento interno, sino que también deberán tener un reconocimiento externo, es decir, un reconocimiento más allá de las fronteras. Y entonces, antes de definir esos elementos que constituyen el Estado, y nos vamos a centrar lógicamente en el Estado colombiano, es necesario definir técnicamente qué es el Estado o qué es un Estado. Porque, repito, muchos confundimos, confundimos el término Estado, país, nación, república, patria, gobierno. Entonces, todos esos conceptos como que se nos confunden. Venga, ¿y qué tiene que ver el gobierno con el Estado? ¿Qué tiene que ver el Estado con la República? Entonces, lo primero que nos corresponde es definir qué es Estado. Porque es un término que lo escuchamos mucho. El jefe de Estado, yo les he mencionado a ustedes. El jefe de Estado colombiano se encuentra haciendo el recorrido, generando alianzas estratégicas con gobiernos internacionales. Jefe de Estado. Entonces, ¿qué será Estado? Lo define la constitución política y lo definen diferentes autores. En un término compilado, en un término de unión de todos estos conceptos, dice que el Estado es un conglomerado social. O sea, un grupo de personas. Un conglomerado social. Un grupo de personas, pero con unas características especiales y particulares. Primera, que ese conglomerado social esté políticamente organizado. Y de una vez vamos asimilando el concepto con lo que es Colombia. Colombia tiene una estructura política. Colombia tiene una estructura política constitucionalmente definida. Entonces, nosotros sabemos que la cabeza visible del país es el presidente de la República. Y luego nos vamos a encontrar con la definición, con las características del Estado. Somos un Estado unitario. Porque tenemos un único jefe de Estado y una única constitución política. Y escuchen ustedes lo siguiente. Escuchen ustedes lo siguiente. La señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo, es que aquí mando yo porque aquí yo soy la alcaldesa. Pero el día que el presidente de la República le quiera declarar un, no una guerra, no lo llamemos en esos términos, sino un Estado de excepción en Bogotá, para aplicar cualquier medida, él tiene las facultades constitucionales para hacerlo, porque Bogotá no es un territorio federado. Diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Miren usted lo que está pagando en Estados Unidos, donde un gobernador dice, mire, señor presidente, es que yo soy el gobernador de este Estado y yo soy el que voy a establecer las medidas de aislamiento social. Soy yo. ¿Por qué? Porque es un Estado federado. El nuestro es un Estado unitario. Entonces, tenemos una estructura política y de gobierno totalmente definida. ¿A través de qué mecanismos se elige esa estructura de gobierno? A través de la democracia participativa. Entonces, esa estructura de gobierno la conforma una cosa que se llama la democracia representativa. O sea, los que están allá, que nosotros los elegimos democráticamente para que ellos nos representen. Pues tenemos una estructura política donde la cabeza visible es el presidente de la República, que se hace acompañar de un equipo de gobierno al que llama ministros y directores de entidades descentralizadas. Pero también tenemos una estructura política territorial. Tenemos un gobernador y en el territorio que llamamos departamento tenemos una asamblea departamental. Una es colegiada, la otra es individual. Es decir, el gobernador es cargo unipersonal de elección popular. La asamblea es un corporado que se elige también a través de listas. ¿Y de dónde surgen esas listas? Para elegir el presidente, para elegir el Congreso de la República, para elegir el gobernador y la asamblea departamental, para elegir el alcalde y el consejo municipal. ¿De dónde surgen esas listas? De unas bases que llamamos movimientos sociales o movimientos políticos jurídicamente reconocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, los colombianos, somos un conglomerado social políticamente organizado. Lógicamente, la participación política, a partir de la Constitución de 1991, cuando se declara Colombia un país plurietnico, pluricultural, pluripolítico. Recuerden que hasta la Constitución del 91, con la Constitución anterior de 1886, una Constitución que duró más de 100 años y que se cambió gracias a un movimiento juvenil que se llamó la Séptima Papeleta, hasta la Constitución de 1991, éramos un país bipartidista, conservadores, liberales, y teníamos un reconocimiento a la oposición, que eran algunos movimientos de izquierda que tenían reconocimiento constitucional, por ejemplo, como la NAPO. Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es eso. Alianza Nacional Popular, un partido político que surgió al amparo del M19 y que surgió con la pérdida de las elecciones del general Rojas Pinilla. Entonces, a partir de la Constitución del 91, se refuerza el concepto de organización política en el país y surgen una cantidad de aristas en el desarrollo político y en la participación política del país. Por ejemplo, ya no es necesario pertenecer a un movimiento político, identificarse uno con un movimiento político para ser aspirante a un cargo de elección popular. Aparece con la Constitución del 91 los mecanismos de participación ciudadana y eso también hace parte de la estructura política. Entonces, de acuerdo a este concepto, somos un conglomerado social políticamente organizado, porque tenemos un gobierno al que reconocemos legítimo. Pero dice el concepto también que no solo la organización es desde lo político, también lo debe ser desde lo jurídico, es decir, conglomerado social jurídicamente organizado. Jurídicamente organizado nuestro Estado colombiano porque estamos fundamentados en una constitución, constitución política, que fue aprobada a través de una constituyente en 1991 que nos dejó muy buenos regalos, como los mecanismos de participación ciudadana, como la tutela, como la acción popular. Entonces, esa constitución política no solo tiene un reconocimiento a nivel interno, a nivel de país, sino también a nivel internacional. Y por eso cuando Colombia va a suscribir un convenio, sea político, sea económico, sea comercial, o sea de cooperación con cualquier otro país, lo primero que tiene que revisar es la constitución política. Si ese acuerdo comercial o si ese acuerdo internacional al que quiere ingresar está amparado en el marco de lo que llamamos nosotros la Carta Magna o la Ley de Máximo Reconocimiento en nuestro país. Entonces, tenemos una estructura jurídica que también es piramidal, como lo es el gobierno. En la parte alta de la pirámide tenemos los acuerdos internacionales y la constitución política. Es decir, Colombia no podrá pasar ni por encima de su constitución política ni por encima de los acuerdos internacionales. Miren cómo estamos todavía sin resolver el tema territorial, el tema de mar territorial en el sector de San Andrés con Nicaragua, que es un litigio que todavía está en fallos ante la Haya y que lleva alrededor de unos cinco años, más o menos el proceso, tal vez un poco más. Es decir, cinco años el último fallo cuando el que resultó perdedor fue Colombia, pero llevamos más de 50 años en ese litigio. Tenemos otro litigio acá con el sector de Venezuela sobre el Golfo de Coquivacoa, que eso está quietecito ahí, pero que en cualquier momento puede reventar. Entonces, Colombia no podrá pasar ni por encima de su constitución política ni por encima de los acuerdos internacionales. Entonces, ese marco o esa pirámide jurídica la inicia de la constitución, luego va aterrizando al territorio, va llegando a través de leyes, a través de decretos con fuerza de ley, a través de resoluciones y decretos del orden nacional. Por ejemplo, un decreto con fuerza de ley lo tiene que firmar el presidente de la República. Una ley la tiene que aprobar el Congreso de la República y la tiene que sancionar el presidente de la República. Más adelante vamos a ver cuáles son las vías, cuáles son los caminos para construir un marco legal o para construir una ley en Colombia. pero los ministros y los institutos descentralizados, entidades descentralizadas, tienen facultades para expedir decretos. Por ejemplo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo está facultado para expedir decretos y resoluciones que reglamenten el ejercicio del desarrollo económico. El ministro del Interior es pedir decretos para el control del orden público. por eso cuando van a ver por ejemplo procesos electorales del orden nacional la orden llega desde arriba desde el Ministerio del Interior que se expide un decreto para conservar el orden público sobre ley seca y toque de queda en aquellas regiones donde se requiera. Entonces, los dos primeros conceptos somos un conglomerado social políticamente organizado, jurídicamente organizado y el tercer concepto estamos asentados en un territorio, nuestro mapa, nuestro hermoso mapa de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplimos las características definidas desde un concepto global para ser un Estado porque somos un grupo de personas cercana a 50 millones que tenemos una estructura de gobierno, que tenemos un marco jurídico que es el que nos gobierna y rige nuestras relaciones sociales y tenemos un territorio que ahorita vamos a ver entonces cómo está conformado ese territorio. En ese orden de ideas entonces el Estado está constituido y como lo mencionaba antes por unos elementos. El primero de ellos es la población. Es decir, ¿quiénes conformamos ese Estado? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? Por eso digamos dentro de las políticas de Estado ojo debemos tener claro el concepto de política pública. Hay políticas públicas de Estado y hay políticas públicas de gobierno. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas dos? Las políticas de Estado son aquellas que trascienden de un gobierno a otro y lo cito con ejemplos. Ley 1098 es la ley de infancia y de adolescencia que fue aprobada por el año 2005 creo que fue. esa ley dice de qué manera en Colombia se deben atender todas las problemáticas de los niños niñas jóvenes y adolescentes del país. Ley 1098 o sea esa es la política pública de infancia y adolescencia y esa política pública se llama de Estado porque desde el momento en que se aprobó todos los gobiernos que vayan llegando sean del orden nacional sean del orden departamental o municipal la tienen que cumplir eso se llama una política de Estado otra política de Estado ley 1448 que es la ley de víctimas esa es más nueva esa nació al amparo de la sentencia T025 esa ley que dice esa ley dice cuáles deben ser los mecanismos que debe aplicar cualquier gobierno que llegue cualquiera que llegue que se llama política de Estado y en Colombia tenemos políticas públicas de Estado casi que para todos los sectores tenemos la política pública para discapacidad tenemos la política pública de vejez y envejecimiento tenemos política pública para reinsertados son políticas públicas de Estado cuáles son las políticas públicas de gobierno las que están enfocadas a la población y que son plasmadas en un plan de desarrollo territorial llámese plan de desarrollo nacional llámese plan de desarrollo departamental o plan de desarrollo municipal yo los invitaría niños no sé a mí me gustaría abrir un pequeño debate un pequeño foro con ustedes no sé si dentro de 8 o dentro de 15 días con el plan de desarrollo tomemos el plan de desarrollo departamental lo voy a descargar lo subo a plataforma y le echamos una miradita a ver qué le vemos y qué nos sirve para que socialicemos entonces a esto que llamamos nosotros planes de desarrollo que puede ser nacional que puede ser departamental o municipal a eso le llamamos política de gobierno ¿por qué? porque es para un periodo determinado lo propone el gobernante para ejecutarlo en 4 años esas políticas de gobierno deberán estar fundamentadas en la constitución política y fundamentadas en las políticas de estado es decir un gobernante no puede llegar a su territorio aplicar lo que se le venga en gana tendrá que aplicar todos los modelos de desarrollo pero siempre respetando la constitución respetando las leyes y respetando las políticas de estado las de estado las que trascienden de un gobierno a otro y qué es lo que buscan todas esas políticas pues favorecer la población proteger la población y generar calidad de vida a la población a través de los otros componentes entonces el principal componente de un estado es su población donde está cuánta es cuántos somos en qué condiciones estamos miren lo que está pasando ahora está arrojando la radiografía la realidad recuerden cuando hablábamos nosotros del poder nacional que hablábamos de la realidad nacional dentro del componente dentro del concepto la realidad nacional una cosa es hacer un censo de un país en pleno furor de actividad económica de actividad social y otra cosa es hacerlo ahora y cada día vamos a encontrar situaciones mucho más complejas de pobreza pobreza multidimensional de pobreza monetaria inclusive de casos muy extremos inclusive hasta de desnutrición en niños en adultos mayores entonces tenemos otros componentes decía el componente territorio lógicamente que el estado deberá pelear por su territorio y de hecho les mencionaba hace unos cuatro años tal vez más cinco años salió el fallo de la Haya donde le daba propiedad sobre el mar territorial ahorita les explico un poco qué es eso a Nicaragua un mar que siempre fue explorado y explotado por Colombia y Colombia dijo si tengo que desconocer el acuerdo de la Haya lo desconozco si me tengo que retirar de la Haya o de la ONU lo desconozco pero yo voy a pelear por mi territorio porque recuerden que el territorio es parte del poder según el concepto de la geopolítica y el territorio es fundamental en todo su concepto cuando hablamos de territorio no solamente nos estamos refiriendo a la parte firme la parte de tierra no Colombia ahorita lo vamos a observar cuando lleguemos a la parte de territorio cerca de la mitad cerca del 45% del poder territorial Colombia lo tiene sobre los mares y casi que podríamos decir que hay mucha más riqueza en el mar continental en la plataforma continental y en la zona contigua de desarrollo económico que en la misma zona terrestre del país entonces población y territorio dos componentes fundamentales soberanía lo vamos a ver ahora cuando hablamos de soberanía no nos referimos simplemente a la frontera o sea como nos ven desde afuera sino también que dominio tiene la estructura del gobierno sobre sus gobernados y cuando hablamos de dominio no necesariamente es de de yugo como nos tienen apretados no sino también que reconocimiento del yugo le damos nosotros al gobierno que tanto reconocimiento y ahí los invito a reflexionar un país que está eligiendo está eligiendo presidente con menos del 30% de su población que recuerden Colombia tiene alrededor de 35 millones de personas aptas para votar el censo electoral nuestro está alrededor de 35 millones están votando alrededor de 18 millones es decir más o menos el 50% y el presidente está ganando con 9 o 10 millones de pesos el caso Duque fue uno de los de las votaciones más altas que se ha obtenido en las últimas elecciones presidenciales pero no deja de preocupar que estemos eligiendo presidentes con el 30% de la capacidad electoral del país entonces ¿cuál es ese poder de soberanía y de poder público? y otro componente fundamental que hace parte constitutiva del Estado como elemento del Estado y que está definido dentro de la geopolítica es el reconocimiento internacional ¿cómo nos ven desde afuera? ¿cómo nos están viendo hoy? cuando en todos los medios de comunicación el Miami Herald el New York Times los periódicos europeos el titular de esta semana ha sido gobierno colombiano no tiene dominio sobre sus fuerzas militares ¿cómo nos ven desde afuera desde lo político? ¿cómo nos ven desde afuera desde lo social? ¿cómo nos ven desde afuera desde lo económico? ¿cómo nos ven desde afuera en todos los aspectos? ¿cómo nos están viendo? es el reconocimiento internacional ¿qué liderazgo tenemos? bueno entonces vamos a empezar hablando de uno del principal yo llamo o sea un estado sin población no existe un estado sin territorio no existe pero sin población menos entonces nos vamos a enfocar en este primer componente del estado colombiano este primer elemento constitutivo del estado colombiano que es la población y nos vamos a ir a lo práctico es decir vamos a definir en Colombia ¿quiénes o dentro de nuestro estado quiénes conformamos la población colombiana? lo primero cualquiera diría puerta pues es que eso es fijo eso es eso es en todo el mundo los nacidos dentro del país o sea hacemos parte de la población colombiana primero los nacidos dentro del país ¿y por qué aparece esto acá? ¿será que es que hay alguna excepción? sí la hay la hay cualquiera de nosotros podría decir es que todo el que nazca dentro del territorio nacional será colombiano no no porque constitucionalmente para poder tener el título de colombiano hay que cumplir con unas características no sólo nacer en el territorio y les explicaba hace 15 días por ejemplo lo que está pasando con los niños de padres venezolanos que ingresaron de manera ilegal al país y lo quiero explicar de estos términos en estos términos para que lo entendamos por ejemplo una una personita que nazca en los Estados Unidos así sus padres estén ilegalmente dentro del país esa persona será ciudadano norteamericano así sus padres estén dentro del país de manera ilegal pero en Colombia si los padres de ese menor no son colombianos no tienen la nacionalidad colombiana por adopción no están dentro del país con un visado de los siete visados especiales que tiene Colombia no está con un permiso de permanencia es decir está dentro del país ilegal el niño nace no podrá registrar se le da un registro civil para trámites legales pero ese registro civil deberá llevar una nota que dice no válido para reconocimiento de nacionalidad y les explicaba que por cuestiones humanitarias el gobierno nacional en el año dos entre el año 2018 y 2019 tuvo que reglamentar el caso de los venezolanos porque resulta que en este momento en Colombia hay cerca de un millón 500 mil venezolanos de los cuales aproximadamente el 75% están de manera irregular de manera ilegal no tienen un pasaporte no tienen un visado colombiano de ningún tipo de ninguna de los siete tipos no tienen un permiso de permanencia es decir pasaron por trochas la angustia les obligó a venirse para acá y empezaron a nacer niños desde el 2018 yo les pongo el ejemplo Montenegro que es un municipio de 37 mil habitantes y en los últimos en el último año en el año 2019 tuvo un promedio de registro de tres niños de padres venezolanos que no tenían derecho a la nacionalidad colombiana porque ni el papá estaba de manera regular ni la mamá tampoco o sea los dos estaban violando todas las normas de migración que tuvo que hacer el gobierno es pedir una resolución porque esos niños como Colombia rompió sus relaciones políticas con Venezuela hace aproximadamente dos años recién llegó el presidente Duque dijo rompo relaciones políticas por eso no han podido extraditar a Aida Merlano porque no hay a quien pedirle la extradición porque no hay relaciones políticas entonces como Colombia rompió relaciones políticas con Venezuela pues esos niños que estaban naciendo en Colombia no se podían ir a registrar a un consulado venezolano que no existe en Colombia esos niños estaban quedando bajo uno de los peores riesgos que existen en el mundo que se llama la apatridia que es el no tener patria como no nacieron en Venezuela no tienen el reconocimiento venezolano lo podrían tener porque los padres son venezolanos como no hay relaciones políticas entonces no había un consulado para ir a registrarlos y como nacieron en Colombia pero no cumplían con el requisito para ser colombianos entonces esos niños estaban quedando sin una atención y sin un reconocimiento es decir no eran ciudadanos del mundo reglamentar y les mencionaba Montenegro un municipio de 37.000 habitantes con un promedio de nacimiento de hijos venezolanos irregulares de 3 a 5 niños por mes en el municipio de Montenegro entonces tener muy claro que para ser colombiano no necesariamente tiene que ser que nazca en el país y ya es colombiano no tiene que cumplir otros requisitos además de nacer en el país entonces por ejemplo nació en Colombia papá colombiano mamá peruana mamá boliviana mamá chilena mamá argentina ese niño tiene derecho a la nacionalidad porque el padre es colombiano es un derecho que se adquiere es un derecho que se adquiere y que se puede reclamar de manera inmediata a través de qué a través del registro civil de nacimiento entonces nacido en Colombia padres colombianos o padres naturalizados que es naturalizado ahorita lo vamos a ver cuando la persona adopta la nacionalidad es decir cuando es colombiano o nacional por adopción ya por ejemplo este Galvan Rey un jugador de fútbol que muchísimos años jugó en el Once Caldas creo que es argentino pero él se casó con una colombiana jugó fútbol en Colombia muchos años y alguna vez quiso ser parte de la selección Colombia y le dijeron que tenía que nacionalizarse y de inmediato hizo todos los trámites para nacionalizarse y se quedó a vivir en Colombia eso le llama una persona naturalizada o con nacionalidad por adopción y que se adopta a través de un proceso que ahora vamos a ver cuál es entonces para ser colombiano nacido dentro del territorio debe ser que uno de los dos padres sea colombiano o que uno de los dos padres tenga la nacionalidad por adopción quién más hace parte de la población colombiana hijos de papá o mamá colombiana niños que hayan nacido en el exterior y yo tengo el caso claro mis nietos mis nietos nacieron en Suiza el papá de los niños es portugués y la mamá es colombiana pues mi hija registró los niños en Suiza que fue el lugar de nacimiento y de inmediato corrió al consulado colombiano en Berna Suiza y los registró como colombianos ¿por qué? porque siendo ella colombiana siendo ella colombiana pues tenía el derecho de darle la nacionalidad a mis nietos y ellos aparecen con dos nacionalidades nosotros como colombianos podemos tener dos nacionalidades solo es lo máximo dos nacionalidades si usted por ejemplo se nacionaliza argentino y después se quiere nacionalizar ecuatoriano tendrá que renunciar o a la colombiana o a la argentina pero no podrá tener las tres esa es la constitución colombiana no me he dedicado a estudiar porque la mayoría manejan la política de doble nacionalidad no sé si exista la triple o la cuarta no me he dedicado en términos de geopolítica a indagar sobre ese tema pero en el caso de Colombia tenemos política pública de doble nacionalidad hasta dos nacionalidades entonces que el hijo nació en miren ese caso se está presentando con los con los colombo-venezolanos retornados yo recuerdo que la radiografía económica de Venezuela hace 30 años era ótera totalmente diferente yo les contaba a ustedes la experiencia los que nos graduamos en mi época como bachilleres el sueño no era irnos para Estados Unidos el sueño era irnos a trabajar a Venezuela porque había mucho trabajo estaban las petroleras había mucho trabajo en Venezuela y bien pago yo recuerdo que por allá en el año 83-84 un dólar valía tres pesos y un bolívar venezolano valía 19 pesos y era mucho y era más fácil ir a Venezuela entonces de hecho hoy en Venezuela aparecen reportados cerca de 6 millones de colombianos que se fueron entre la década de los 70 los 80 y los 90 cuando cuando era sabroso cuando uno iba allá y ganaba más que ganar en dólares entonces se fueron se fue una cantidad de gente escuchen lo siguiente se fueron gente que en el año 84 tenían 18 19 años recién graduados como bachilleres se fueron muchos hicieron todo su desarrollo de vida lo hicieron allá todo su proyecto de vida lo hicieron allá personas que hoy tienen 50 60 años y como estaban viviendo bien allá tuvieron sus hijos allá colombianos con colombianas o colombianos con venezolanas o viceversa tuvieron sus hijos allá y nunca tuvieron la precaución porque no sintieron la necesidad de registrar esos niños no sintieron la necesidad de registrar esos niños esos niños quedaron como venezolanos tenían el derecho a la nacionalidad colombiana por papá o por mamá o por los dos pero no la reclamaron hoy en día están llegando a colombia a reclamarla y se vino una cascada una cascada porque nosotros están reclamando ellos los hijos de los colombianos que nacieron allá están reclamando los hijos de los hijos es decir llegó Pepito Pérez a colombia y dijo mire yo me fui para Venezuela y tuve tres hijos Luis, Marta, María nunca los los registré nunca les hice registro civil colombiano y aquí los tengo los tres se registran esos tres porque tienen derecho a la nacionalidad que se las dio el papá o la mamá después de que se registran ellos tres entonces ellos tres dicen María levanta la mano y dice y yo tengo otros dos hijos como yo adquirí mi nacionalidad también ellos la tienen es un fenómeno es un fenómeno que no lo vemos en las noticias no lo vemos en las noticias pero que está afectando la economía está afectando las políticas públicas del país porque son colombianos son hermanos nuestros que tenían un derecho adquirido y que no lo habían reclamado entonces hijos de papá o mamá que vivan en el exterior hayan vivido en el exterior y cuyos hijos hayan nacido por fuera pues ellos tienen derecho también a la población les mencionaba ahora quien más hace parte de este elemento constitutivo del estado que es la población colombianos por adopción colombianos por adopción de pronto usted tiene un amigo miren a mí casi que de manera permanente me consultan mire es que llegó un hermano se casó con una argentina y ella se vino a vivir a Colombia ¿cómo hacemos para que ella obtenga la nacionalidad? eso está reglamentado en Colombia existe una ley específica en la que se determina cómo lograr la nacionalidad colombiana a través de esta vía que se llama la adopción de nacionalización de nacionalidad adopción de nacionalidad o se le llama también naturalización o sea yo me hago natural de acá no nací acá pero me naturalizo acá entonces existen unos parámetros y aquí donde juega el concepto de la geopolítica por ejemplo en el caso de ciudadanos latinoamericanos latinoamericanos miren miren el primer requisito permanecer o haber permanecido de manera legal durante un año dentro del país es decir estar domiciliado dentro del territorio nacional mínimo durante un año y ese año ojo a lo siguiente no es desde no cuenta desde el día que cruzó la frontera con su pasaporte y con su visa o con su permiso de permanencia o con su permiso de estudio no ese año empieza a contar desde el momento en que ese ciudadano extranjero recibe de Colombia la visa de residente yo les mencionaba que hay como siete siete tipos de visas en Colombia para que ustedes los estudien está la visa de turista está la visa de estudiante está la visa de residente es decir desde que el ciudadano entra al país cruza una frontera desde ese momento la permanencia dentro del país tiene que ser legal a través de alguno de estos documentos entonces es el primer requisito miren para el caso de los latinoamericanos es un año miren ustedes todo esto es geopolítica porque estos son acuerdos internacionales que Colombia ha suscrito con el mundo claro latinoamericanos pues son los más cercanos a nosotros en términos culturales en términos de idioma inclusive en términos de religión luego tenemos en su orden tenemos a los españoles los españoles que se quieran nacionalizar en Colombia el término de permanencia será mínimo de dos años pero a partir del momento en que reciben la visa de residente a partir de ese momento empieza a contar a cortar esos dos años ahora no es solo ya les voy a explicar no es solo la permanencia hay que cumplir con unos parámetros y con unos requisitos por ejemplo el requisito de comportamiento el requisito de comportamiento que la persona no haya sido sancionada que la persona bueno entonces ya latinoamericanos un año después de tener la visa de residente españoles dos años y para los demás orientales y extranjeros de otros países diferente a los españoles y latinoamericanos son cinco años cinco años de estar domiciliado y de haber recibido la visa residente pero tiene unas connotaciones unas connotaciones particulares para estos extranjeros llamémoslo unos atenuantes se podrá reducir esos cinco años hasta en tres años es decir a dos años la permanencia exigida si ese extranjero contrae matrimonio con una colombiana o con un colombiano o si demuestra una una relación de pareja permanente lo que llamamos nosotros compañero o compañera permanente debidamente demostrado ante una notaría o con o con testigos otra otro atenuante para rebajar el tiempo de permanencia es el tener un hijo con un colombiano o con una colombiana entonces eso va rebajando los términos de permanencia dentro del país ahora ¿cuál es el procedimiento? pues el procedimiento de visado y de asignación de visas y todo lo demás lo hace la cancillería a través de una unidad nacional que se llama Migración Colombia el ciudadano se presenta a Migración Colombia allí le aprueban su la cancillería le aprueba su visa Inmigración le va haciendo el seguimiento y el acompañamiento le entrega su cédula de extranjería entre otras cosas por ejemplo los extranjeros con cédula de extranjería escuchen bien una cosa es la cédula de ciudadanía la que otorga la nacionalidad o que otorga la ciudadanía colombiana y otra cosa es la cédula de extranjería por ejemplo ya en Colombia legal y jurídicamente los extranjeros pueden sufragar pueden votar con cédula de extranjería una persona que tenga una cédula de extranjería porque ya se considera prácticamente colombiano está a portas de recibir su nacionalidad por adopción o por naturalización entonces la persona tiene que agotar unos pasos la persona tiene que hacer después cuando ya cuando ya considere que cumple los requisitos deberá hacer la solicitud a la cancillería la cancillería a través de la cancillería y el ministerio del interior le expiden un documento que se llama la carta de naturalización es decir donde ya se le reconoce ese ciudadano con esa carta de naturalización se presenta a una gobernación o a una alcaldía el alcalde o el gobernador le hacen un protocolo que quiere hacer el protocolo o si no simplemente les pide un acta de reconocimiento y una resolución y una resolución de reconocimiento con esos dos documentos acta de reconocimiento o resolución de reconocimiento ya ese ciudadano se puede acercar a la registraduría nacional del estado civil y tramita su cédula de ciudadanía ese es el documento antecedente para tramitar su cédula de ciudadanía pero también hay agravantes hay elementos que impiden que una persona pueda llegar a obtener su nacionalidad por adopción por ejemplo el comportamiento el mal comportamiento el ciudadano viene recibe su visado y resulta que cometió un delito o cometió infracciones dentro del país eso lo estudia es decir cada caso tiene sus particularidades y la cancillería y el ministerio del interior estudiarán todos esos componentes otro elemento que impide que la persona pueda recibir carta de naturalización es que después de permanecer en el país salga y esté más de un año por fuera o sea rompe el tiempo de los cinco años o de los dos años o del año en el caso latinoamericanos y entonces tendría que empezar el proceso y el procedimiento lo tendría que empezar de cero y ojo recuerde que estamos hablando de población dentro de un territorio es decir estamos hablando de caracterización de un estado pues cada estado tiene sus particularidades y tiene sus exigencias frente a cómo conforma su población y yo les ponía el ejemplo de Estados Unidos en Estados Unidos nació el niño y automáticamente tiene la nacionalidad automáticamente por constitución ya es un nacional aquí en Colombia no entonces cada estado tiene sus componentes particulares bueno entonces eso en cuanto a población no sé si alguien quiera aportar algo si alguien tenga conocimiento de causa y quiera compartir una experiencia nos quiera decir algo conocieron algún caso de alguien que se haya nacionalizado y que haya conocido con el protocolo sí en ese quiero hacer una acotación muy cortica claro que sí muchas gracias Leonidas es de cuanto al reconocimiento internacional si vemos todos los compañeros que me escuchan y lo ve el mundo entero Colombia entera que el reconocimiento internacional y los juzgamientos que le están haciendo en este momento a la fuerza pública en Colombia de parte de otros de periodistas de otras naciones eso depende de como lo vean y depende del estado social político de ese país o de ese periódico en el caso de ese periódico de los Estados Unidos es un periódico netamente comunista aquí en Colombia lo sabe usted lo sabemos todos y le pregunto a los jóvenes que no leen mucho esta parte no le interesa o el trabajo no lo deja la revista semana es netamente socialista izquierdosa izquierdista ahí no hay nada que ver y es igual que en el caso de los dos canales más grandes de elección de Colombia Caracol es netamente socialista santrista guerrillerista petrista entonces ese reconocimiento o esas críticas que le han hecho a Colombia son de los comunistas de la izquierda que tiene el mundo si analizamos y estudiamos esas críticas de donde vienen miren quien las hace pero la gente de bien que sabe que si todos los compañeros todos los que estamos acá no debemos nada no le demos cuentos a nadie no debemos no tenemos cuentos pendientes con la justicia porque nos debe dar miedo que nos investiguen porque nos debe dar miedo porque nos asusta que nos investiguen pero es que miren que estos seguimientos han sido son y seguirán siendo toda la vida esas chuzadas y no es solo aquí en Colombia toda la vida ha sido así y quienes son los únicos que reviran quienes son los únicos que patalean todos los narcoterroristas toda la izquierda toda la pudreumbre que tiene Colombia y de la prensa colombiana está esa cosa de Daniel Coronel el periodista de CMI entonces mire que eso depende de como lo vean y quienes lo vean y de que partido social de izquierda o derecha venga muchas gracias Listo Leonida no miren lo bueno de estos espacios porque esto es un espacio académico muchachos esto es un espacio académico y nosotros desde la academia tenemos que fortalecer el concepto de democracia tenemos que fortalecer el concepto del respeto por la opinión del otro eso es uno de los fundamentos de la democracia el respeto por la opinión del otro y nosotros nosotros ya no solo como profesionales sino como ciudadanos nos tiene que preocupar nos tiene que preocupar todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que pasa con nuestro país porque es el país que nosotros ocupamos la mayoría de ustedes y yo yo tengo mis hijas ya grandes pero tengo dos nietecitos que vienen creciendo y la mayoría de los que estamos acá en esta clase tenemos hijos y siempre nos preguntamos desde todo punto de vista desde el punto de vista social desde el punto de vista económico desde el punto de vista ambiental todos nos preguntamos cuál es el país que le vamos a entregar a nuestros hijos no a futuras generaciones a las generaciones de ya cuál es el país que desde todo punto de vista le vamos a entregar político económico social y ambiental en el manejo de los recursos y todo lo demás pero repito soy muy respetuoso de todos los conceptos ustedes lo han visto trato de no de no salirme de una línea media porque aunque yo también tengo mis conceptos claro que sí tengo mis conceptos y todos los conceptos son bienvenidos dentro del marco del respeto y la objetividad todos son bienvenidos que tristemente ha pasado en nuestro país que de pronto en muchos o en algunos conceptos no nos gusta lo que el otro piensa o no nos gusta lo que el otro dice y no nos gusta lo que el otro opina porque lo consideramos errado no aquí no hay errores aquí no hay errores conceptuales aquí hay conceptos objetivos y simplemente esas diferencias lo que nos tienen que llevar es a construir lógicamente pues un mejor país entonces abordamos el primer concepto de los elementos constitutivos del estado que es la población y me tuve un poco ahí porque porque es que es lo esencial un territorio sin población no sería estado sería un territorio simplemente ¿por qué? porque si no hay estado si no hay población no hay estructura política si no hay población no hay estructura jurídica ¿para qué se necesitaría? ¿y cuál es la esencia y la razón de ser de la estructura política? la población la sociedad la calidad de vida el mejoramiento de la calidad de vida entonces yo diría que el principal elemento y del que parten todos los demás es la población entonces ya se dieron cuenta ustedes jurídicamente cómo está conformada la población colombiana cómo está conformado el estado colombiano quiénes tenemos el honor de llamarnos colombianos luego encontramos el segundo componente y es el territorio cómo se define constitucionalmente y cómo se define en el concepto holístico en el concepto mundial cómo está definido un territorio porque no es sólo para Colombia es un concepto que está definido desde la geopolítica a nivel mundial ¿qué es el territorio? es un elemento físico es un elemento material en el que se asienta una población y que conforma o constituye todo el ámbito geográfico y todo el ámbito espacial ámbito geográfico y espacial o sea no sólo la tierra firme sino también sus ríos sus mares sus islas sus islotes hacen parte de ese territorio sus selvas entonces miren miren el enfoque cómo conectamos el concepto de territorio con el concepto de población elemento físico o material en el que se asienta en el que está la población entonces inmediatamente aquí vemos en la parte alta de la diapositiva el mapa de Colombia pero completico con sus dos océanos tendríamos que ser uno de los países más desarrollados del mundo dos océanos dos salidas al mundo recuerden cuando mirábamos dentro de los elementos del poder geográfico o político está el poder marítimo el poder el dominio de los mares es mucho más difícil para un país desarrollarse económicamente si no tiene conectividad con el mar porque la base del comercio internacional son los mares hoy en día ya tenemos todo el tema aéreo de comunicación aérea de carga comercial pero la base comercial y ustedes saben más que yo ustedes son administradores de negocio internacional son los mares son los mares ¿qué porcentaje de la carga de Colombia se mueve a través del puerto de Buenaventura o a través del puerto de Barranquilla Cartagena por ejemplo en la investigación que usted nos colocó pues de los países menos desarrollados está el Chocó y dice que todos los países todos los departamentos que estén al lado del mar son muy prósperos pero pero en este caso el Chocó no y no sólo y no sólo Chocó Rochi usted mira por ejemplo y le hacía la pregunta Rochi muchas gracias por la muchas gracias por la participación miren miren por ejemplo miren les hacía la pregunta ¿qué porcentaje de la carga que entra y sale del país se mueve por el puerto de Buenaventura y cuáles son las condiciones socioeconómicas de ese puerto Buenaventura tendría que ser un Changái en términos sociales en términos económicos el Chocó el Chocó tendría que ser un foco de desarrollo económico increíble porque es que dentro del concepto mundial geopolítico del desarrollo dice que se desarrollarán mucho más aquellas poblaciones que estén ubicadas en las riberas de los mares que estén cerca al mar pero en Colombia pareciera ser que ese concepto no aplica entonces conectamos el concepto de población con el concepto de territorio y van unidos los dos territorio el sitio donde está la población así de sencillo o sea que un territorio sin población no es estado definitivamente y tenemos algunos datos físicos reales por ejemplo lo que les mencionaba ahora Colombia tiene un poco más de dos millones de kilómetros cuadrados de los cuales el 55% corresponden a la parte continental al suelo al firme con sus islas lógicamente y un 45% que es donde el estado colombiano en representación de nuestros gobernantes han dado la pelea es todo el componente marítimo todo el componente de mar continental todo el componente de mar territorial plataforma continental cuando hablamos de mares en términos geopolíticos tienen diferentes nombres y esos nombres no se los hemos dado aquí en Colombia sino que son nombres que han surgido de acuerdos internacionales es decir venga y en términos de mares hasta donde llega Colombia y donde empieza Nicaragua donde empieza Venezuela donde empieza Panamá donde es decir donde tengo yo soberanía hasta donde tengo yo soberanía entonces eso se definió a través de una cantidad de acuerdos internacionales que son muchísimos Colombia viene suscribiendo acuerdos desde mucho antes de 1800 acuerdos internacionales que le permiten sostener unas relaciones internacionales entonces aparte aparte del 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 territorio o del componente continental de suelo pues tenemos otra serie otra cantidad de componentes que hacen parte del estado colombiano como por ejemplo el subsuelo y ahorita lo vamos a ver subsuelo mar territorial zona contigua zona de desarrollo económico zona económica exclusiva plataforma continental espacio aéreo espectro electromagnético es decir una cantidad de componentes que muchas veces nosotros desde nuestra cotidianidad desconocemos miren por ejemplo este miren por ejemplo este componente subsuelo como así y porque subsuelo o sea que es que es el subsuelo y porque y porque no partimos no empezamos por el suelo por algo muy sencillo recuerden que Colombia es un estado social de derecho donde se establecen unos derechos fundamentales para el desarrollo de sus con nacionales donde se establece derechos internacionales que son inalienables como el derecho a la vida el respeto el derecho al uso de la palabra el derecho a la educación el derecho a la salud que son unos derechos que la constitución considera de primera generación pero luego vienen otros derechos por ejemplo el derecho a la propiedad en Colombia existe el derecho a la propiedad lo que no existe en los países socialistas y comunistas en los países democráticos existe el derecho a la propiedad pero la propiedad se ejerce sobre el suelo entonces por eso dentro de los componentes del estado no aparece el suelo porque el suelo le pertenece a usted me pertenece a mí le pertenece a mi vecina le pertenece a mi vecino yo tengo mi casa aquí con mi esposa que la casa mide 120 metros cuadrados y en una escritura pública dice que ese suelo es de ella o es mío o es de los dos o es de los hijos entonces existe la propiedad pero la propiedad se establece sobre el suelo ya entonces el subsuelo es un componente de propiedad del estado o sea de todos y lo voy a explicar claramente con un ejemplo claramente con un ejemplo usted compra una finca y dentro de esa finca se encontró un yacimiento de oro o un yacimiento de cualquier mineral coltán petróleo usted como dueño de ese territorio como dueño de ese suelo no podrá explotar ese recurso porque ese recurso se encuentra en el subsuelo miren aquí la imagen ¿qué es el subsuelo? dice que es un espacio cónico es decir un espacio en forma de cono que inicia en el suelo y termina en el centro de la tierra entonces ni usted ni yo ni mi esposa ni mis hijas ni ningún colombiano es dueño de lo que pase del piso para abajo ¿cuántos centímetros? se habla de 40 centímetros se habla de un metro con 20 eso depende eso depende de una cosa que estableció el gobierno que se llama la UAF que es la unidad agrícola o la unidad agrícola familiar es decir de la capacidad de producción del suelo por ejemplo el departamento del Quindío como es un suelo volcánico tiene una capa de producción que supera el metro hay regiones de Colombia por ejemplo como el desierto de la Tatacoa que no tiene ni 5 centímetros de suelo porque no tiene elementos de producción entonces desde donde termina el suelo y hasta el centro de la tierra se llama subsuelo y se mide de manera cónica y ese territorio es de propiedad del Estado o sea de todos bajo este concepto se apegó el presidente Santos por allá empezando su periodo cuando para presentarle al Congreso de la República la ley la nueva ley general de regalías la ley 1530 recuerden que hasta el año 2009 2010 las regalías solo se distribuían en nueve departamentos del país que eran los productores de hidrocarburos y de y de minerales estaba el Meta estaba el Huila estaba el Caquetá estaban algunas regiones de Antioquia que era donde se explotaba el petróleo el oro el coltán el carbón la sal esos eran los únicos departamentos en Colombia que recibían regalías ¿por qué? porque era donde se explotaba y porque era donde se tendría que generar el desarrollo social y el desarrollo económico a través de las regalías de esa explotación minera en el gobierno del presidente Santos se presentó al congreso de la república la ley 1530 ley general de regalías aprobada en el año 2011 ¿y cuál fue el fundamento? fue este cuando el ejecutivo le dijo al legislativo miren es que el subsuelo es de todos los colombianos y entonces las ganancias que se generen por la explotación del subsuelo tendrán que ser distribuidas entre todos los colombianos crearon un criterio de distribución ¿cuál fue ese criterio? la pobreza multidimensional y escuchen la anécdota el único departamento de Colombia que se quedó por fuera de la ley 1530 en su momento con la primera aprobación fue el quindío porque en términos de pobreza multidimensional somos el departamento más rico de Colombia tenemos las mejores vías tenemos la mejor infraestructura en servicios públicos en agua en electricidad en conectividad en servicio de gas y a esos componentes se le llama pobreza multidimensional aquí tenemos escuelitas rurales con 10, 12 niños hasta con 8 niños porque la escuelita todas son muy cerquitas de otras uno va a departamentos donde el niño Boyacá Cundinamarca Antioquia donde el niño a lomo de mula tiene que caminar 3 horas para llegar a la escuelita a eso se le llama pobreza multidimensional entonces cuando se aprobó la ley 1530 el único departamento de Colombia que se quedó por fuera fue el quindío se dio una jornada a nivel nacional con el apoyo de congresistas y de gobernadores y se demostró que si bien el quindío es el más próspero en temas de pobreza multidimensional pues ese es más colgado es el más colgado el más llevado en términos de pobreza monetaria o pobreza por ingreso tenemos uno de los ingresos per cápitas más bajitos de Colombia entonces logramos que el departamento lo incluyeran en el sistema general de regalías yo quisiera también ustedes como profesionales por allá cuando tengan un tiempito revisen la página del sistema general de regalías y se den cuenta cómo han invertido nuestros gobernantes esos recursos que es mucho dinero es mucho dinero que son regalías que han salido de la explotación del subsuelo entonces recuerden si usted compra una finquita y encuentra una mina de oro enciérrala explótela pero calladito y no la diga a nadie tengo una anécdota un joven del sector de Río Verde sobre ese sector hay una quebradita que se llama una quebradita un riachuelo muy pequeño que se llama Sardineros la quebrada Sardineros y ahí salen unos señores de ahí de ese sector a hacer explotación aurífera de aluvión se llama aurífera de aluvión porque es sacar oro con una bateita del río y ellos van y de ahí generan su sustento tienen dígitas de 80, 90, 100 mil pesos y a veces hasta más cuando les va muy bien de uno o dos grámitos de oro pues resulta que un muchacho haciendo ese ejercicio que popularmente se llama de barequeo haciendo ese ejercicio de barequeo se encontró una plaquetica hermosa una plaqueta que que fue fundida y se supone que tenía más de 100 años de estar por ahí en esa región y cuando el pelado empezó a dar mucha hacer mucha bulla con eso un conocedor le dijo hermano donde lleguen a dar cuenta que usted tiene eso se lo quitan y hasta para la cárcel se puede ir ¿qué le recomendaron? la picó la llevó por allá a un sitio donde trabajan el oro la picaron en pedacitos y no la vendieron por joya sino que la vendieron por peso le dieron alrededor de 40 millones de pesos por ahí entonces la explotación del subsuelo es autonomía autonomía exclusiva del estado a través de la estructura de gobierno por eso el ministerio de ambiente es el que entrega las licencias de explotación minera y de hidrocarburos porque es el que tiene la facultad como representante del gobierno nacional ni siquiera ni siquiera los gobiernos locales y territoriales tienen esa autonomía es el gobierno nacional en representación del estado colombiano otro componente del territorio estamos en el componente territorio otro componente es el espacio aéreo miren ustedes ustedes han escuchado por ejemplo cuando dicen Venezuela violó su espacio aéreo una avionética venía por 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 Arauca hizo un crucecito entró al territorio colombiano y volvió y salió y la detectaron los radares que existen en los puntos de control que hay muchos en el país la detectaron los radares inmediatamente el gobierno colombiano le pide una explicación diplomática a ese país llámese Ecuador es decir recuerden que Colombia tiene más de 6.000 kilómetros de frontera terrestre con todos nuestros vecinos entonces ese espacio aéreo también es un espacio de explotación autónoma del estado a través de la estructura de gobierno y cómo está constituido dice dice el concepto que es también internacional no es colombiano está definido constitucionalmente pero no es exclusivo de Colombia dice que el espacio aéreo es una columna de aire que se levanta no sólo en el territorio sino también en el componente marítimo se levanta en el territorio en el componente marítimo y que tendrá como límite el espacio ultraterrestre o exterior la estratosfera o sea así como el subsuelo es un cono el espacio aéreo es casi que el mismo mapa pero no sólo lo territorial no sólo lo continental sino también lo marítimo y que se extiende hacia arriba y eso está definido ¿dónde? está definido en los convenios y los acuerdos internacionales ese es el espacio aéreo miremos por acá otro componente ya para que vamos cerrando el mar territorial miren ustedes recuerden que el 45% el 45% del territorio nacional lo componen nuestros mares 45% casi la mitad o sea es una cosa es una cosa loca es una cosa inmensa entonces a través de acuerdos internacionales se han definido se ha definido una terminología para poder identificar todo lo que son esos 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 componentes marítimos y entonces lo primero que se define es el mar territorial y está definido mire ustedes estas diapositivas yo se las voy a subir ahí repito esto es cultura general y el día que ustedes van a presentar una prueba en el estado les van a preguntar esto ¿cómo está constituido el estado colombiano? aquí hay unas cifras mar territorial ¿a qué se refiere esto? definido en términos de convenios internacionales a la zona marítima más cercana a la tierra mar territorial o sea el que constituye la playa entre la playa y el mar continental entonces está definido en términos internacionales y dice que son 12 millas náuticas trayéndolo al español una milla náutica equivale a 1.8 kilómetros una milla náutica luego encontramos la plataforma continental entonces recuerden que hablábamos de subsuelo en términos de la tierra en términos del mar la plataforma continental es lo que hay debajo del mar continental y el mar territorial en términos de lecho y subsuelo marino allá debajo que eso sí es bien profundo y que tiene muchísima riqueza entonces por eso es decir cualquier estado no va a ir soltando su territorio marítimo así ah no sí hágale mire ahí hay producción de alimento ahí hay producción de hidrocarburos por ahí se dan los elementos de navegación y comercio y comercio internacional entonces un país pelea yo diría que pelea más por su mar que por su territorio continental aunque los dos son sumamente importantes dentro del mismo concepto de territorio marítimo encontramos las zonas económicas exclusivas que también están definidas en millas náuticas mire aquí hablamos ya de 200 millas náuticas y esto es un espacio es un espacio lógicamente adyacente al territorio marítimo continental y a todo el lecho marítimo donde el estado podrá ejercer podrá ejercer sus derechos de exploración y explotación de lo que ya les mencionaba de alimento de producción de alimentos de hidrocarburos ya entonces por eso es tan importante por eso es tan importante los acuerdos internacionales donde se respeten todos estos componentes porque miren en los acuerdos está definido mire 200 millas náuticas la zona económica exclusiva 200 millas náuticas y no solo está definido para Colombia eso hay una distribución equitativa que se hizo y que se ha hecho a través de muchos acuerdos internacionales otro elemento muy importante que hace parte del territorio en este caso el territorio nacional lo llamamos el espectro electromagnético el espectro electromagnético ¿qué es eso? es el espacio aéreo por donde circulan todas las ondas electromagnéticas o de comunicación es decir es todo el espacio por donde se dan los canales de comunicación comunicación interoceánica comunicación nacional comunicación territorial y esto lo cuida el estado como un tesoro lo cuida el estado como un tesoro por ejemplo para explotar como el estado tiene digamos la autonomía y la facultad exclusiva tiene la exclusividad de explotar su espacio electromagnético entonces por ejemplo los operadores ustedes han escuchado que el ministerio de las TIC o el ministerio y el ministerio de las TIC y el ministerio de las comunicaciones abren convocatoria para traer un nuevo operador a Colombia de telefonía celular por ejemplo ¿qué hacen los otros? empiezan a temblar porque tienen un mercado establecido porque saben que les va a llegar competencia entonces todo el tema de las comunicaciones está regulado a través de políticas públicas de estado a través de políticas públicas de estado entonces para que claro funcione en Colombia tiene que pagar por estas estas avenidas electromagnéticas que es por donde circula la comunicación cuando uno dice por ejemplo que olímpica está en 96.1 ese 96.1 ¿qué es? es una frecuencia que el ministerio le asigna en este espacio electromagnético es un caminito una avenida para que no se junte con el de 96.2 con el de 97.3 y esos espacios son costosísimos por eso es que un minuto en televisión es tan carísimo porque para poder tener acceso al espacio electromagnético hay que pagar mucho 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 dinero les podría decir una emisora una emisora de carácter privado para tener licencia de funcionamiento tendría que pagar por encima de mil millones de pesos para poder tener acceso a la explotación del territorio electromagnético bueno entonces dejemos hasta ahí ya vimos los dos elementos constitutivos del estado que son fundamentales que son su territorio primero su población y luego su territorio y que son fundamentales en el concepto de geopolítica porque en esos dos componentes radica la esencia del poder del estado del poder de una nación en cómo está su población en términos de desarrollo humano en términos de desarrollo social en cómo está explotando sus recursos naturales cómo los está aprovechando cómo está generando la riqueza cómo está dinamizando su economía entonces muchachos no yo espero que que este tema les esté gustando repito más que evaluar es generar en ustedes una iniciativa de conocer muchísimo nuestro territorio conocer muchísimo nuestro país de conocer los elementos que lo constituyen como ciudadano es un deber que tenemos de conocer nuestra tierra conocer nuestro territorio conocer nuestro país son las 8 de la noche yo les deseo que tengan una feliz noche si alguien quiere opinar algo si alguien quiere aportar algo antes de hacer el cierre definitivo con todo gusto ya tenemos candidato para el año entrante hágale meneses yo voto por usted si no tiene ninguno ningún aporte podemos abrir micrófonos y con una pequeña bullita nos despedimos nos decimos adiós hasta dentro de 8 días chao profe muchísimas gracias yo los bendiga que tengan una buena noche un abrazo a todos muchas gracias profe a dormir leonías a dormir leonías oh payaso como esta buenas noches payaso yo le bendiga papio yo cuide mucho carito no me ataque no me ataque es que me encantan todos esos temas esos temas me encantan los temas yo le hago contrapuntivo al que sea con esos temas y con fundamentos listo eso es lo más importante son temas que son muy espinosos que hay gente que no le gusta yo respeto lo que piensa cada cual y escucho a todo el mundo pero no los comparto simplemente los temas comunistas no los comparto si 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 ya saben porque todo el grupo sabe que yo soy militar y los militares somos netamente demócratas y el verdadero éxito de una sociedad está en la democracia en la diferencia que lo hace la democracia si todos pensáramos igual no habría razón de ser Andrés bueno necesito necesito hablar con usted ¿cómo hacemos? a carajo no tiene mi número a que le cita ¿cierto? sí lo atinto o algo invita media cita media cita a ver Andrés vale tengo una tallita de whisky profe profe señor profe ¿cuándo va a dar los países para lo del trabajo y nada? ah dentro de ocho días sí dentro de ocho días yo miro yo miro cuáles fueron los grupos y una vez monto el cuadrito de cómo se los asigno ¿listo? hágale profe voy a trabajar solo profe si algo eso ah sí claro sí el que se está dando solo lo puede hacer solito no tiene problema Andrés leo mi número 312 no déle la dirección no me va a pasar 312 896 4177 listo probé yo era cuando llegué la tallita de whisky yo pasara a mi hija por acá usted ya pidió el teléfono ah carajo ah carajo se complicó la cosa ay bueno como se dio cuenta como se dio cuenta me la alcancé a pegar de reojo 312 896 4177 niños dios los bendiga ya no llaman hasta su invento chau 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 chau